Bueno, mi participación en la mesa del 3 de noviembre aquí en el Museo Nacional de las Culturas va a ser la concepción de la muerte en África, por supuesto, muy en general, ¿no? Y quisiera enfatizar aquí la idea de la frase de Leopold Sedar Senghor, el primer presidente de Senegal, que era un poeta, y dice así, en África no hay fronteras, ni siquiera entre la vida y la muerte. De eso vamos a hablar un poco, ¿no?, a través de ejemplos de mitología y de rituales, ¿no?, sobre la concepción de la muerte en África, que precisamente no es considerada como un fin, sino una transformación. El último rito de paso, la última transformación del hombre, que a través de los rituales funerarios se convertirá después en antepasado. Vamos a tener ejemplos de esos rituales, por ejemplo, los rituales enmascarados, o máscaras de los Dogon, que son ceremonias funerarias colectivas que se dan cada dos años para los muertos que se tuvieron en esos dos años, para poder así facilitarle el camino del más allá y levantar el duelo de lo que se quedaron en el mundo. Los invito entonces a que asistan a esa mesa redonda. Muchas gracias. Gracias. Gracias.